¿Qué tal chicos? Me llamo Rosa. El día de hoy el Cebet se enfermó y me dejó a mí, su ayudante, a cargo de hablar por ella. Ok, no, la verdad es que acabo de actualizar la aplicación, Voycer Reader, y tenía ganas de usarla para un vídeo. ¿Te interesa tener todos los paquetes online especiales más importantes? ¿Pero te parece que hay que gastar demasiado para obtenerlos? Pues no más. Tengo un proyecto que creo que será prueba de fallas y actualizaciones. Si quieres saber de qué trata, escucha todo lo siguiente con mucha atención. Como he explicado en otros vídeos, existe un método para regalar paquetes online sin necesitar ningún tipo de hack, ni jailbreak, ni root. Tan solo requiere que una persona compre uno o más paquetes en su partida, con dinero real sin trampas, y luego éste será capaz de regalarlos a quien quisiera usando su ID de Apple. Quisiera poder hacer eso para poder regalarles los paquetes sin importar la actualización en la que estemos, pero necesitaría su ayuda. Se requieren mínimo 13 voluntarios, yo me incluiré entre ellos por supuesto. Cada uno tendremos que aportar tan solo un dólar o el equivalente según la moneda de nuestro país y, a cambio, todos obtendrían de entrar a los siguientes paquetes. Paquetes. Paquete de bañadores. Paquete de delfines. Paquete adidas mujer. Paquete adidas hombre. Peces tropicales, o pecera grande. Acuario con peces, o pecera chica. Limpia piscinas. Que juntos suman alrededor de 13 dólares. Un ahorro bastante significativo si consideramos que de esta forma solo gastaríamos un dólar. Y si más personas se unen a la colecta, podremos considerar comprar incluso más paquetes de los que quedan en la tienda online para los que no terminaron a tiempo alguna emisión. O sea, por si no ha quedado muy claro, el beneficio para los que participen es que sería como si pudieran comprar todos los paquetes solo por un dólar, una módica cantidad que bien nos podemos gastar fácilmente en, no sé, frituras. Dicen que la unión hace la fuerza, así que, ¿por qué no te apuntas? Además, como un incentivo extra, a los primeros 10 que se unan a esta colecta les regalaría un hack de puntos de estilo de vida, simoleones y puntos sociales. Tan solo como agradecimiento a su iniciativa. Si este proyecto te ha interesado y quieres participar, los pasos que se seguirán son los siguientes. 1. Créate una cuenta Paypal y abónale saldo. Dejaré el enlace del video tutorial en la descripción del video, para los que no saben usar esto. 2. Pregunta por el correo de Paypal al cual deberás enviar tu aporte, enviando un correo electrónico a simsfreeplaycasas.com. 3. Envía tu aporte a la colecta, a partir de un dólar, o más, si así lo quieres. 4. Espera el correo de confirmación. Si en 60 días a partir del momento en que se ha publicado este video no hemos llegado a la meta, que son mínimo 13 dólares, se te hará el reembolso y el dinero que enviaste regresará a tu cuenta Paypal. Pero, si por el contrario, si logramos llegar a la meta, te avisaré los pasos para que puedas recibir tus premios. Entre más pronto lleguemos a la cantidad, más pronto podrán conseguir los paquetes. En la descripción del video iré anotando los nombres a los que vayan aportando en esta colecta, para que ustedes estén al tanto de cómo va todo y de cuándo hayamos llegado a la meta. Recuerden que se necesitan mínimo 12 personas que aporten, pero pueden entrar más personas y llevarse igualmente los mismos beneficios, así ese dinero podrá reservarse para comprar más paquetes online y regalarlos a más personas en el futuro. Ten en cuenta que estoy haciendo esto para ayudar a los nuevos simmers que no son capaces de pagar todo ese dinero para conseguirlos, recuerda que podemos hacer cosas más grandes cuando actuamos juntos. Espero que esta iniciativa sea de su agrado y que haya muchos dispuestos a participar. No olvides compartir el video para que lleguemos a la meta más rápido. ¿Quién se apunta primero?